¡Oh chicos! ¡Oh chicos! ¡Es el día de San Valentín! ¡Oh chicos! ¡Puedes estar con tu novia! ¡Con tus amigos! ¡Mira como lo hace Donald! ¡Oh chicos! ¡Voy a ir a comprarle algo a mi chica! ¡Para que querida! ¡Bienvenido extraño! ¡Qué deseos comprar loco! ¡Oh chicos! ¡Oh chicos! ¡Quiero comprar unos caramelos! ¡Unas flores! ¡Unos globos! ¡Y una carta! ¡Voy de elección loco! ¡A ver toma ahí! ¡Eh loco detengásele y llenamos de plomo! ¡De achingado! ¡Nos vemos pronto loco! ¡Oh chicos! ¡Chicos! ¡Ahora vamos a la casa de mi chica! ¡Oye! ¡Mami! ¡Hola Moki! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh! ¿Y qué es? ¡Chocolate! Moki, el chocolate me da cáncer. ¡Sólo era una broma! ¡Tengo esto! ¡Claves! ¡Oh! ¡Gracias Moki! ¡Sólo era una broma! ¡Tengo esto! ¡Moki, tengo sida! ¡Sólo estaba bromeando! ¡Tengo una! ¡Carta! ¿Una carta? ¡Exacto manto! Las rosas son rojas, las violetas azules. Vete a la mierda. ¡Bueno, vete a la mierda tú! ¡Moki! ¡Espera! ¿Rompió conmigo? ¡Sí! Bueno, feliz San Valentín, tal vez inicie directo hoy, no sé, así que pues... ¡Homero! ¡Homero! ¿Por qué me pegas si yo te amo? ¡Ah! ¡Ah, Homero! ¡Ah! 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 ¡Ah!